Seguimos con el doctor Abel Chiroque Vicerra, el exrepresentante del Defensor del Pueblo acá en Loreto. Doctor, ¿hay una instancia regional de lucha contra la violencia hacia la mujer que no está funcionando en su estructura? Bueno, la instancia se instaló y hemos tenido unas reuniones con el gobernador regional y ahí en esta reunión nosotros como Defensoría del Pueblo hemos recordado que la ley establece que quien debe convocar, instalar, crear y dirigir las reuniones son los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales en cada nivel de instancia de lucha contra la violencia. Esta norma establece sanciones para los gobernadores regionales y alcaldes que no creen la instancia, que no convoquen, que no instalen y que no dirijan las reuniones. Entonces aquí hay una situación que podría generar una situación de gobernabilidad en los distritos, provincias y en la región. No, porque alguien puede pedir una suspensión, porque no es vacancia, sino es suspensión en el cargo de alcalde o gobernador regional, si no cumple con estas obligaciones. Nosotros como Defensoría del Pueblo le estamos, se podría decir, alertando a los alcaldes distritales y provinciales que tienen que cumplir con esta obligación. Y aprovecho tu medio para hacerles nuevamente la exhortación. Señores alcaldes distritales y provinciales, al señor gobernador regional, la ley establece suspensión en el cargo por incumplimiento de estas obligaciones. ¿Suspensión por cuántos días? Por 30 días. Ahora, ¿ellos tienen que convocar, presidir y estar en toda la reunión? Tienen la obligación de conducir la reunión, dice la ley. Entonces... ¿Es indelegable? Indelegable, porque la ley es muy clara, muy precisa, en el sentido de que la política pública frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar no debe ser declarativa, no debe ser que conforme esta instancia y le encargo a un funcionario para que conduzca. No, no, no. El alcalde y el gobernador regional tienen la obligación por ley, no porque lo diga la Defensoría, hacemos la precisión, lo dice la ley. Y si no cumples, puede haber un ciudadano que haga un pedido de suspensión, la Defensoría les ha alertado a los regidores que pueden pedir la suspensión en el cargo de alcalde si no cumplen con esta obligación. O sea, esta convocatoria, esta reunión, no puede ser un saludo a la bandera. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se debe convocar a reunión? La norma no lo ha precisado, sin embargo, las reuniones tienen que ser periódicas para atender la problemática de violencia. Y Loreto, hemos tenido un caso nacional e internacional que debe motivar las acciones de todas las autoridades que conformamos la instancia para hacer frente. ¿Habla el caso de la misma mina? Así es. Miren, nosotros tenemos solamente tres cámaras GESEL para toda la región Loreto. No tenemos división médico-legal o unidad médico-legales en las provincias. En el Putumayo, las víctimas de violencia sexual tienen que venir a Iquitos para hacer la diligencia de entrevista única y las víctimas de violencia sexual que no están en flagrancia tienen que esperar entre 40 a más días para que recién se les practique la diligencia. Y eso no es dable. Tenemos que actuar. Doctor, y como parte de esta instancia regional de lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿se deberían instalar más cámaras GESEL en las provincias? Así es. Se tienen que instalar las cámaras GESEL en provincias, se tiene que equipar a la unidad médico-legal. ¿Y ese diagnóstico tiene que salir de estas reuniones? Ya está el diagnóstico, ya se ha hecho el diagnóstico. Le hemos dado a conocer. La responsable del programa Aurora ha dado a conocer cuáles son, pero la como defensor. O sea, ¿qué es lo que ocurre? De que el Ministerio de la Mujer da a conocer las cifras, da a conocer sus servicios, pero ¿quién le corresponde dar a conocer la situación? Nosotros como defensoría hemos dicho cómo está la situación. ¿Por qué? Por nuestra misión constitucional de supervisión y defensa de los derechos. O sea, nosotros venimos insistiendo que hay una situación crítica para la atención a víctimas de violencia contra la mujer, especialmente en niñas y adolescentes. Y ahí es donde tenemos que tomar acciones, acuerdos, para ser atendidos por el nivel central. O sea, no podemos dejar de insistir en que se pueda crear las cámaras GESEL, que se pueda contratar más psicólogos y médicos, legistas, en las provincias de la región Loreto. Así es. Recordamos que nos decían, creo que usted en alguna otra entrevista, que los centros de emergencia mujer en las provincias les falta personal. Incluso acá mismo no cuentan con personal completo. Así es. Ayer hemos estado atendiendo un caso en la comisaría 9 de octubre. Hay un CEN en comisaría que debe atender las 24 horas. Sin embargo, no hacen atención en la noche, en la madrugada. O sea, no hay atención en la madrugada. Y eso esta instancia que lucha contra la violencia debería haber y no lo está viendo. Ahí entiendo entonces cuando usted dice que no está cumpliendo por su función. Así es. Tenemos que nosotros ponernos en los casos concretos. ¿Cuánto tiempo requiere la atención de una víctima, una niña o adolescente víctima de violencia sexual? Es impensable. Viene una víctima, no tiene para los pasajes, para la alimentación. Tiene que, tenemos que estar ahí coordinando, haciendo una situación humanitaria cuando no debe ser así. Las víctimas tienen que ser atendidas como se merece. Ahora, doctor, ¿y dónde podemos tener esa relación de, digamos, el diagnóstico? Porque entiendo, digo una relación, porque usted dice, faltan médicos, faltan este camaraje, faltan otras situaciones. ¿Dónde podemos ver para crear conciencia y indicarle al gobernador que simplemente ya, pues, si queremos realmente luchar contra la violencia, pues tenemos que trabajar también en ese sentido. Son importantes las otras obras que se están haciendo, son importantes, qué sé yo, los convenios. Pero este tema también es muy importante. Lo estamos formalizando por escrito al gobernador regional como presidente de la instancia regional de lucha contra la violencia en la región Loreto. Le estamos formalizando el pedido de que se convoque con carácter de urgente a la reunión de la instancia. Y ahí en esta comunicación le vamos a dar las cifras, le vamos a compartir con ustedes la situación de los CEN, la situación de la defensa pública, la situación de las unidades de médicos legales y los problemas que ya conocemos. Tenemos casos concretos que coordinar o que exponer de una víctima que viene del Putumayo y que se reprograma la diligencia de entrevista única. Eso es una burla, doctor. De repente el gobernador en este tema se está dejando guiar por las estadísticas del general de la policía que ha indicado que han bajado las denuncias por violencia familiar. Bueno, ayer justamente la directora nacional del programa Aurora, en la reunión que hemos tenido con el ministro de Justicia por la instalación de la Mesa Regional de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, se hizo mención al tema de las cifras. Una cosa es casos de violencia familiar y otra cosa es casos de violencia sexual en niñas y adolescentes que se ha incrementado. Violencia igual. Violencia sexual. Claro, no, pero me refiero a la violencia familiar, violencia sexual es violencia igual y contra todas esas formas hay que atacar. En efecto, la precisión es la siguiente, si bien en casos de violencia física, psicológica, violencia familiar, la cifra pone a la región Loreto, se podría decir en un nivel intermedio a nivel nacional, pero lo que se quiere resaltar es que la violencia sexual en niñas y adolescentes se ha incrementado, o sea, es una de las regiones donde hay más casos y eso es lo que tenemos que atender. Ok, muchas gracias. Gracias a usted.